Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti, y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti, y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y el corazón se marchitó, como tú Y el cariñito se acabó, igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y el corazón se marchitó, como tú Y el cariñito se acabó, igual que tú ¿Y qué pasó?